Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo este vídeo va a ser un tanto corto ya que solamente es un pequeño consejo el vídeo está dedicado a cuando cambiéis las manetas de las puertas de vuestra casa ya sea porque están viejas, queréis cambiar el modelo, etc. cuando compréis las manetas nuevas y vayáis a colocarlas un dato que al mejor no tendréis en cuenta y que es bastante importante que tengáis es que a la hora de colocar las nuevas manetas muchas veces podemos encontrar que las mismas no vengan adecuadamente engrasadas y les cueste moverse si escuchamos la maneta vemos que tiene una pequeña fricción la misma en el momento de colocarla en la puerta cuando la atornillemos y la maneta se doble tiende a torcerse por culpa de los tornillos que la sujetan nos vamos a encontrar de que la misma se queda activada de esta manera y no consigue cerrar el pestillo no consigue subir adecuadamente podéis encontraros alguna de que sí que vaya bien pero bueno para evitar este tema lo que tenéis que hacer es antes de colocar la misma darle una pequeña pasada de aceite en spray si recordamos el darle un toque de aceite la maneta quedará perfectamente engrasada como veis ya no suena como sonaba va mucho más suave como complemento si disponéis de grasa podéis darle un poquito en la parte superior y dicha maneta ya quedará engrasada por los años y no tendréis que tocar la misma esparcimos un poquito la grasa la movemos un poco y la maneta ya está lista para poder instalarla en la pared voy a coger los anillos y procedemos a montarla ya tenemos aquí el hueco que va a sustituir a la anterior maneta colocamos la misma la probamos y vemos que sube adecuadamente ya aprovecharé los agujeros de los tornillos que tenía la maneta anteriormente y se puede dejar colocada la misma otro dato que tenéis que tener en cuenta es de que cuando coloquéis los tornillos no apretéis a muerte en exceso los mismos ya que podéis tener el problema de que en estas manetas de tipo labrado que llevan una especie de dibujo si apretamos en exceso al cabo de unos meses se pueden rajar las manetas por los costados por aquí como ya me sucedió con las anteriores por lo tanto no apretar los mismos en exceso ahora colocaré los otros dos y ya quedará listo el tema pues nada espero que os haya gustado el vídeo un tanto corto pero bueno más que nada era un consejo solamente y que os sea de utilidad cuando tengáis que realizar cambio de manetas en casa un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo vamos a ver vamos a ver